Buenos días, aquí José Manuel Goch desde La Penumbra porque las noticias no son ciertas si te las narra un corbatado, son ciertas por sí mismas. Para contarte los titulares hoy jueves 25 de octubre de 2012 según el calendario oficial occidental. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele y por ello nos toca a los ciudadanos contarlas. Puedes ampliarlas buscándolas en la red. Entonces empezamos en las Españas y un poco de cola que trae de las elecciones gallegas. Recordamos como se habían visto a políticos empujando carritos de ancianos para llevarlos a votar, políticos del PP por cierto. Pues Galicia, monjas del asilo de Cambados, Pontevedra, carrexan o carrexan, ancianos a votar. Las monjas y ayudantes del asilo de Cambados llevan a los ancianos a votar y junto a ellos también llevan las papeletas. Así que muy divertido, ¿eh? Sigamos por casualidad con la gente del PP. El SEPRONA denuncia al presidente del PP de la Montaña de León por la caza ilegal de un rebeco. Además, Pedro Madrigal no está actualmente en posesión de una licencia de caza en vigor en la comunidad autónoma ya que está inhabilitado para obtenerla hasta febrero del 2013 debido a la ejecución de una sanción que le fue impuesta en febrero del 2011 por cometer tres infracciones administrativas de aves en materia de caza tras ser denunciado por agentes del SEPRONA en marzo del 2003. La sanción confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León incluía la retirada de la licencia de la inhabilitación para obtenerla por dos años. Pero tranquilos, que como era del PP, como es del PP, tiene inmunidad para todo, ¿no? Seguimos, pero no es solo cuestión de PP, ¿no? Porque ya sabemos quién se divide el pastel en las Españas. Las donaciones a partidos siguen siendo un secreto de Estado. El BOE, Boletín Oficial del Estado, ha publicado esta mañana, el día de ayer, en pleno arranque del debate presupuestario, la reforma de la Ley de Financiación de Partidos. La reforma les obliga a hacer público su balance y los préstamos y con donaciones recibidos, pero no el listado de donantes privados. Las fundaciones de partidos siguen pudiendo recibir donaciones de empresas con contrato vigente en las administraciones públicas. ¡Uy! Tengo 5 millones de eudos ahora mismo que no sé qué hacer con ellos. ¿Quién va a beneficiarme? Venga, ¿a qué partido se lo paso? Eso es la transparencia en España. Pero tranquilos, que si ocurre algo injusto contra vosotros, no os preocupéis, que no podréis hacer nada si eres pobres. No habrá justicia para los pobres ni abogados de oficio para los mileudistas. Cuando más aprieta el pado y la depresión económica, llega el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con una subida de las tasas judiciales tan inmoral que convierte en papel mojado para los más desfavorecidos el derecho a la tutela judicial. Gallardón dejará sin derecho abogado de oficio a los mileudistas, entendidos como las unidades familiares que superen dos veces y media el IPREM. Ahora situado en 532 eudos mensuales. Por ejemplo, en el caso de un despido, el recurso de súplica ha costado un mínimo de 800 eudos. Venga, me despides y me debes 600 eudos. Entonces tengo que pagar 800 para poder hacer el recurso de súplica. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es igualdad ante la ley. Pero tranquilos, que os educan para aguantar todo. Una reforma anti-educativa. La reforma que se nos avecina no se puede calificar de educativa porque no se puede considerar que sea educativo suprimir el bachillerato de artes escénicas ni acabar con asignaturas como ciudadanía, ética, ciencias del mundo contemporáneo o cultura clásica. A cambio, sin embargo, se mantienen intactos los privilegios de la Iglesia Católica. Como podéis ver, toda asignatura que sirva para expresaros y o aprender a reflexionar y tener un sentido crítico ante la vida es eliminada para que vuestros hijos sepan decir ¡Ve, sí! ¡Ve, sí! ¡Ve, sí! ¡Ve, sí! ¡Amo todo, señor! Pero este es un país, o lo que se llama Estado Español, gobernado por un gran rey. Y digo gobernado, ¿eh? Rechazan las demandas de paternidad contra el rey por su protección especial. Esta es la primera vez que la inviolabilidad del jefe de Estado se extiende a cuestiones relacionadas con el derecho de familia. Y, aunque es recurrible ante la Audiencia de Madrid, la Fiscalía impugnaría los recursos no solo por el argumento de la inviolabilidad, sino porque también las demandas están absolutamente huérfanas de un mínimo principio de prueba. A ver, es Vox Populi que el señor monarca tiene por aquí, cerca de Barcelona, una amante con hijas incluidos y parece ser que lo demandan desde Alemania y por todas partes que ha pasado ha ido dejando sus genes. Pero tranquilos, que los hijos no pueden decir nada porque es inviolable y él... Yo te... a ver, yo te follo, tú tienes los niños, lo dicen las mujeres, y a mí no me cuentes nada. Esto es el gran señor feudal que nos gobierna en España, aunque pensemos que no gobierna y nos digan que no. Porque si no fuera parte gobernante, ¿por qué tiene que tener esta inviolabilidad? Por otro lado, hablando de la España inviolable, eterna e indivisible, un grupo de políticos catalanes se han dirigido a través de una carta a la Unión Europea para que impida una intervención militar en Cataluña. El eudodiputado de Iniciativas Bers explica en Herreda en la Onda qué es lo que solicita un grupo de políticos catalanes que se han dirigido a través de una carta a la Unión Europea para que impida una intervención militar en la comunidad catalana. Para Romeva hay indicios para sopesar una posible intervención militar en Cataluña. Romeva explicó ante la incredulidad de Herreda que son muchas las personas que tienen incertidumbre sobre lo que va a pasar con su pueblo. A ver, que hace una semanita o así, mucha gente no lo sabe, pero cazas F-16 pasaron por encima de las cabezas de la gente de Lleida. Eso no fue un error y no se está contando a la gente lo que está ocurriendo. Yo mismo tengo fotos de aviones pasando constantemente con sus chemtrails por encima de la zona de Barcelona. Pero no, eso no existe. No pasa nada. Vamos al otro lado del océano donde Estados Unidos en la cresta de la ola petrolera puede convertirse en el mayor productor mundial. El ritmo de crecimiento de la producción de petróleo en Estados Unidos es tan rápido que pronto el país norteamericano podría dejar atrás a Arabia Saudita, actual líder del sector. Y además, puesto que está conquistando las otras zonas que tienen petróleo, quitas la competencia y tú eres el amo del petróleo, el señor de toda la gasolina. Pese a todo, el alchimillonario Warren Buffett no cabe duda de que la economía global se está frenando. No hay duda de que la economía global se está desacelerando, dijo Buffett en una reciente entrevista. Lo señalan los indicadores financieros de las muchas empresas que le pertenecen. Y por supuesto se está frotando las manos. Precisamente, ayer leí otra noticia de Warren Buffett que decía que estaba salivando con una nueva empresa, o sea, que se le hacía la boca agua con una nueva empresa que estaba a punto de adquirir para este señor. Que la economía global vaya mal, es bueno para su bolsillo, tiene ochenta y tantos años y debe ser también eterno por la Coca-Cola que bebe, ¿no? Deben darle una Coca-Cola especial. Por cierto, para quien no lo sepa, Warren Buffett es uno de los mayores accionistas a través de su empresa Berkshire Hathaway de la Coca-Cola. Así pues, mientras uno se frotan las manos porque pueden aprovecharse, un tercio de los estadounidenses se prepara para trabajar hasta los 80 años. Un tercio de la población de Estados Unidos, perteneciente a la clase media, cree que para vivir una vida más o menos cómoda durante la jubilación tendrán que trabajar por lo menos hasta los 80 años. Es la conclusión principal de un reciente estudio realizado por el banco estadounidense Wells Fargo. Por cierto, ¿sabéis quién es el mayor accionista de Wells Fargo? Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. Así pues, también Estados Unidos demanda a Bank of America por mil millones de dólares por un fraude hipotecario. Fiscales federales demandan civilmente por fraude hipotecario al Bank of America por mil millones de dólares por un programa hipotecario conocido como Hustle, que absorbió de la compañía Countrywide Financial cuando la compró en 2008. Y yo me pregunto, ¿por qué se continúan las demandas civiles y no penales? ¿Por qué no empieza la gente que nos ha robado y nos sigue robando y hace todo ese fraude porque no acaban sus huesos en el mismo sitio donde acaban los que roban una barra de pan o no pueden pagar el metro? Bueno, pues nada. ¿Por qué? Porque lo que llaman ilegal es muy beneficioso para las arcas de estos señores, como demuestra esta otra noticia. La guerra contra el narco ha sido jugosa para las empresas de Estados Unidos. La guerra contra el narcotrófico en México y el auge de la violencia en el país producen millones de dólares para las empresas contratistas estadounidenses. Así lo revela una reciente investigación del Diario del Paso. ¿Queréis saber quién controla la droga? Preguntarle a los señores Bush, preguntarle a los señores Rockefeller, preguntarle a la reina de Inglaterra, preguntarle al Vaticano, que por cierto es el mayor inversor en fábricas de armas del mundo. Y hablando de juegos de guerra y armas, tres patrulleras chinas invaden el territorio japonés de Senkaku Diaoyu. Senkaku en japonés, Diaoyu en chino. La agencia de seguridad marítima japonés anunció que tres barcos patrulleros de China han entrado en la zona marítima de Japón, reclamada como territorio japonés alrededor de Minami Kojima de la isla Senkaku Diaoyu. Ya hablamos que por allí se ha ido el barquito este, el portaaviones George Washington y está la zona que los peces deben estar asustados de las bombas que les van a tirar como continúan de esta forma. Muy bien, hoy ha sido un poquitín más largo de lo habitual, si has llegado hasta aquí muchas gracias y si te ha interesado incluso podrías suscribirte para recibir notificaciones de los próximos titulares de los siguientes días. Te ha hablado José Manuel Goch, quizás estas no han sido las noticias más importantes ni son las más destacadas, lo más seguro es que me he dejado muchas que también podría haberlas traducido en el vídeo, pero como mínimo estoy seguro de que no te las cuentan de esta forma en los desinformativos de la televisión. Pues, hasta disfruta del día lo que puedas y hasta la siguiente edición. Que te vaya bien.